El Concello de Barbadás celebra su especial noche de compras con temática pirata. Además, este año 29 establecimientos abrieron hasta las 12 de la noche. Entonces mamás, papás, niñas y niños viven a Noite Moucha. La calle principal de Avalenzá se llena de fiesta, diversión y mucha gente con ganas de comprar en su Noite Moucha. La calle principal de Avalenzá se llena de fiesta. La calle principal de Avalenzá se llena de fiesta, diversión y mucha gente con ganas de fiesta, diversión y mucha gente. Mucho, no sé. Bueno, ¿qué tal? Ven muy contentas. Sí, sí, muy contentas, mucha animación, mucha gente por la calle. Una festa. Tiene que venir todo el mundo. Todo el mundo disfrazado como a vos, ¿no? Piratas, claro. Sí, sí, siempre. Siempre. O no pasado fue el circo, este año somos piratas, y o no que ven, xa Dios dirá. O importante es que este año está saliendo todo muy bien, que notan después que a gente compra, porque realmente tratas un poco de que compren. O normal es que a gente veña a comprar, que coñezca o comercio da Valenzana. Somos moitos, temos de todos tipos de servicios, e o importante es que nos coñezca, que que veña en Dorelse a comprar a Valenzana. Comerciantes unidos jamás serán vencidos. Arriba, piratas. Buenas noches, mouchas. Mouchas, e moi mouchas, e piratas. Bueno, tú eres unha pirata como... Un pirata así un poco especial. Especial, psicodélica. Bueno, ¿qué tal estáis viviendo todo esto? Muy bien, muy contentas. A verdad que sí, a gente responde muy bien, estamos muy contentos, gusto moito todo lo que fixemos. Entonces, pues, genial. Eso que queremos, que a gente pase veña, que veña se divirta. Notáis que hai máis influencia de compras e influencia de público cando hacéis acontecimientos como este? Sí, sí. Cando facemos cousas, a gente responde de outra maneira. Animarse máis, ven, participa. Sí, sí. Bueno, como tamén hai descontos, aproveita. Claro. É normal. Grandes descontos. Bueno, hasta 20% alguno, só que estén hasta 50. Bueno, hai de todo, sí, sí. Hai cosas, hai o cofre de tesouro que tamén ganan regalos. Bueno, e a xente xo gusta, yes, eh? Mamá disfrazada e el peque tamén. Tambén, sí. Disfrutando desta noite mocha. Lo que se puede, aquí estamos, sí. Ambientazo que tenéis, eh? Montón, entre la música e todo aquí, e los niños pasándose lo genial. Sí. E tú? Tambén, claro. Te gusta ir de pirata? Sí. O eres un poco pirata? Un poco de todo. Hai que ser un poco pirata. Aquí estamos na Valenzá. Tenho que me fa barriga. Que as guapas piratas. Boas noites. Boas noites. Que tal? Disfrutando desta noite? Sí, claro. Aparte ca temperatura que fa aí, me llora imposible. Notandes que o público responde? Por suposto, sin duda que sí. O que hai que decir unha cosa, é que hai un ambientazo tremendo, música, charangas... Mira que piratinhas hai, por dios. Ai, que habéis comprado? Pois yo unha camiseta. Sí, grandes descuentos. Sí, bueno, está bien. E tú que te compraste? Yo dos vestidos para o verano. Muy bien, aprovechaste en todos os descuentos, Sí, muy bien. Da Valenzá, Sodes, no? Sí. Mira, e que os parece que, pues eso que hagan la noche esta especial de compras con descuentos, anoite mocho? Pues muy bien, porque tener mucho ambiente, muchas compras aquí en la Valenzana, que nos hace falta, que está muy bonito y tenemos muchas tiendas y de todo para comer, para comprar, para todo. Que estáis haciendo, cuéntame? Estamos en la... Noite mocha. Noite mocha. ¿Y dónde está tu disfraz y el maquillaje? No tenemos... Nosotras, porque nosotros íbamos a los hinchadores, pero estaban cerrados. Ah, porque llegaste tarde. Sí. Sí. ¿Y a ti quién te maquilló tan guapa? A ver, mira para cá, madame. Una chica. ¿Y qué te ha hecho en la cara? Y desfilé. ¿Y desfilaste? Por la calle. Muy bien. ¿Y bailaste? Sí, algo. A ver, pues a ver cómo bailáis para mí. Venga, bailad ahí. Bailad, venga, vamos. Bailad, venga, vamos. El programa de promoción de actividad física más deporte en la región anima a las ourensanas y ourensanos a crear hábitos de vida saludable practicando ejercicio. Mi compañera Gisela estuvo en la segunda edición de B5 Experience. Veámosle. El calor ha llegado para quedarse y qué mejor manera de disfrutar de esta tarde que con una buena dosis de fitness. Ana está aquí dándolo todo, que acaban de empezar. Sí, sí. Empezamos ahora mil minutos. ¿Animada, sí? Sí. ¿Y con fuerzas para aguantar? Sí. Llevo la bici media hora montada, ¿eh? Lleva media hora montada en la bicicleta. Ya estoy sudando. Y lo que le queda, porque por encima queda una hora, más o menos. Sí. Qué locura. Guapa, si quieres te cambió el sitio, ¿eh? Yo cojo el micro y tú pedaleas. Yo estoy muy bien aquí, que me está dando el fresquito, estoy escuchando buena música. Buena música. Bueno. ¿Para pedalear le vale bien? Más o menos. ¿Qué tal, qué tal este día hoy? Bien, mucho calor. ¿Sí? ¿Animada por eso? Sí. Nos vamos a apartar un poquito, no vaya a ser. Que la vemos muy emocionada. Me acaba de encontrar a José Manuel, que lo he visto ahí sentado y le he preguntado que por qué no quería animarse a practicar alguna de las actividades. Lo que no es que no puedo, porque estoy un poco enfermito de los corazones, entonces no puedo practicar. Ahora toca descansar. Ahora toca descansar. Pero yo he escuchado que ha sido campeón. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Pero ha sido campeón, ¿verdad? Sí. ¿De serio? Sí. Hace, bueno, más de 40 años de eso. Caramba, no le tiene nada que envidiar. Levantaba 150 kilos, ¿eh? Caramba. Y Amanda, caray. Te veo muy motivada, ¿no? Sí, muchísimo, ¿eh? ¿Sueles hacer bici? Sí, suelo hacer bici. Bodypack, Bodycombat, GAP. Caramba, ¿y hoy por qué elegiste la bici? Bueno, porque me cuadró. Quería cambiar, pero llegué tarde. Y te tocó la bici, ¿no? ¿Qué prefieres de las cinco? De las cinco, pues me da igual. Lo importante es que cada día está algo diferente, para no aburrirte y pues ya está. Pero hay monotonía en el deporte. Sí, sí. ¿Ten lorzas? Pero no teñen lorzas. No, yo no vejo nada. Después movemosnos mucho y ya no se nota. Pero también veneno a pasar bien, ¿verdad? Lo importante es pasarlo bien. Porque es divertido. Sí, sí, muy divertido. Habéis acabado el calentamiento. ¿Estáis preparados para empezar? Sí, sí, claro, por supuesto. Nada, o sea, estamos... A tope. A tope. Y yo que pensaba que esto ya no era el calentamiento. Pensaba que era ya la clase. No, no, ya acabamos de calentar. O sea, vamos a comenzar en nada. ¿Y qué tal? ¿Te ves preparada? Sí, sí, claro. Siempre animada. Hay que hacer deporte, siempre. Madre mía, esto es un no parar. La verdad tiene una fiesta aquí montada enorme. Vamos a ver si conseguimos cazar a alguien más. Aprovechamos para escoger la que no para de moverse en este escenario tan bonito. ¿Qué tal? ¿Cuánta gente ha venido hoy? Pues ha venido cerca de 400 personas. Si no ha sobrepasado, la verdad que no hemos hecho recuento, pero sí. Yo creo que sí, porque veo un montón. Estaban aquí. Y bueno, estamos en el meollo ahora mismo. Contentísimos, ¿no? Dándolo todo, sí. Estoy contentos de que venga tanta gente. Contentísimos y disfrutándolo sobre todo. Paco aquí, que no quiere que lo reconozcan con gafas, sombrero, está aquí con los más peques, ¿verdad? Sí, estamos aquí haciendo un poco de ejercicio, intentando pasarlo bien, darle un poco de emoción, intentando a gente mayor, pues a juventud que empece ya desde pequeñina. ¿Qué tal se portan los rapaces? Pues la verdad es que muy bien, de feito tenemos un grito de guerra. Entre todos, si os hacemos, uno, dos, tres... ¿Qué tal la actividad de hoy? Muy bien. ¿Soles hacer muchas actividades? Sí. ¿E gusta hecho deporte? Mucho. ¿Qué deporte practicas? Baile. Corro. Atletismo. Sí. ¿Algún más? No. No colexo, ¿no? Sí. ¿E ti qué deporte faz? Pues correr y andar en bicicleta. ¿Andar en bici? Bueno, está muy bien. ¿Sí? ¿No te animas? Sí, lo que pasa es que acabo de salir a trabajar y no me doy tiempo a prepararme. ¿Viniste con un peque entonces? Sí, con dos peques. ¿Y qué te parece que hagan deporte? Bien, bien, estupendo. ¿Hacen algún deporte aparte? No, lo que hacen aquí solo. Madre y abuela aquí orgullosos de los peques, ¿verdad? Sí, de la peque. ¿De la peque? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te parece guay que haga estas cosas? Sí. ¿Y la animas a venir? ¿Le gustaste tú o vino ella por el cole? No, la apunté yo. Hemos llegado ya al final del programa. Háganme un favor, sean felices y disfruten de la semana. Nos vemos. Chao. Chao.